Buenos días, ¿qué tal? Hoy en el Café con la Fermi vamos a hablar sobre los usos emocionales de los aceites esenciales cítricos y sobre qué es lo que dice la licencia científica sobre ellos. Quédate si te interesa. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Espero que ya hayáis tomado vuestro cafecito, vuestro té, vuestro desayuno, ya estéis o trabajando o haciendo vuestros quehaceres, lo que sea. Muy buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días, mira, hola. ¿Qué tal, Ana, Mónica? Muy bien, ¿qué tal? Bienvenidas. Hoy os traigo un estudio científico, como siempre, pero me voy a ceñir más a la parte práctica y vamos a hablar sobre todo de los aceites esenciales de los cítricos. Esos aceites esenciales que tanto nos gustan en general, ¿vale? Siempre recordad que el tema del olfato es muy personal. En general suelen gustar mucho los cítricos y que están tan a mano, son tan disponibles, son... que son económicos en el sentido. Y hoy voy a hablar de eso, sobre todo, no de lo económico que son, sino lo sostenibles que son. Y cómo usarlos a nivel emocional. A ver si os gusta el café de hoy. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Mira, ya se van uniendo. Hola, Ana, ¿qué tal, guapa? Venga. Pues, la información que traigo hoy, yo como siempre, siempre os lo comento, yo lo que hago es miro a ver qué evidencia científica hay reciente y qué es lo que puede ser agradable y que os pueda ayudar en algo. Y este estudio, esta revisión, está calentita, calentita. Se publicó en diciembre del 2022. O sea, que súper calentita. Y nos habla de los cítricos y de todas las propiedades que tiene. Y cuáles son sus mecanismos de acción. O sea, no se queda solo en este sirve para esto. No, no. Lo explica con profundidad. Cuáles son todas las vías de acceso de los aceites esenciales cítricos por el cuerpo. De qué manera penetran sus compuestos. Y luego, qué afecto tiene en nuestra salud. Y en qué nos pueden ayudar. Y en qué está demostrado que nos pueden ayudar. ¿Vale? Evidentemente, es tan largo este estudio. No lo voy a hablar entero. Pero me voy a quedar con la parte emocional de los cítricos. Porque es una parte de los aceites esenciales que nos encanta. Que nos pueden ayudar mucho. Nos pueden dar mucho soporte. Y en el que hay mucha evidencia científica. ¿Vale? Bueno, porque digo también que estas aceites esenciales y sus queridísimas moléculas aromáticas súper poderosas también son sostenibles. Que es otro factor que tenemos que tener presente. Los que tanto nos gustan los aceites esenciales. De usarlos de manera razonable. No malgastarlos. Y sobre todo, ciertos aceites esenciales que provienen de plantas que no es que sean muy abundantes en nuestro planeta. Pero por suerte, estos son muy abundantes. ¿Vale? Los cítricos. Los cítricos... Pensad que existen... El comercio de los aceites esenciales extiende en todo el mundo. En América, en Estados Unidos, en Canadá, en México, en Perú, en Brasil... Habían... Se pueden obtener aceites esenciales de cítricos aquí en Europa, como no. En España, que tenemos muy buenos cítricos. En Italia, en Francia, en Alemania, en Bélgica. Me llamó la atención en Irlanda. Porque pensé, uy, con el frío que hace allí, pues también. Hay muchos países en el mundo donde se pueden encontrar árboles frutales cítricos. De ahí se pueden salir aceites esenciales. Por tanto, es abundante. También en Asia, que no me quiero olvidar de esa parte del planeta. En Japón, China, Polinesia. Hay aceites esenciales de cítricos en muchos lugares del mundo. ¿De acuerdo? Y otra cosa que los hacen muy sostenibles es cómo se obtienen. No dejan de venir, sobre todo, sobre todo de los frutos. Y de la cáscara del fruto. Por tanto, pueden extraerse desechos de frutas que se han utilizado para otros usos. Por ejemplo, para sacar el zumo de la fruta del limón, de la naranja, del pomelo. Pero, pues, esos desechos de este sector de la alimentación, pues lo podemos utilizar esas cáscaras, que son desechos, pues para extraer los aceites esenciales. Por tanto, es como muy sostenible. Y aquí se aprovecha todo. Residuo cero. Entonces, por eso también me gustan mucho estos aceites esenciales, porque tanto son maravillosos estos olorcitos que tienen. Son ricos, ricos. Este que me veis hoy, lo traje de mi último viaje de Viena. Y, claro, digo, necesito un aceite en la mano e ir oliéndolo mientras voy hablando de esto. Porque solo de pensarlo es que te dan ganas de olerlo. Bueno, pues, ¿qué os quería explicar sobre los cítricos y qué es lo que dicen de ellos? Pues, bueno, ¿qué es lo que dice en particular este estudio? Ya os digo que es un estudio súper largo, que como siempre os pondré el nombre completo en la descripción de este vídeo. Hecho por diversos departamentos de química de universidades de la India, de Arabia Saudí y de Irán. Es muy completo, participan un montón de investigadores. Y aquí, ¿qué es lo que nos explican? Os lo resumo. Y iré con cosas prácticas, también que lo sepáis hacia el final. No me quiero dejar nada. Bueno, ¿de dónde se extrae? ¿Vale? Un pequeño resumen para la parte más técnica de los aceites esenciales. Es lo que comentaba. Se extraen de la piel de los, sobre todo, de la piel de los frutos, ¿vale? De la piel de la naranja, del limón, del pomelo, de la bergamota, de la lima, de muchísimos frutos cítricos. También se extraen de las hojas y también de las flores de azahar, del neroli, que es uno de los más exquisitos que hay. ¿Vale? Pero, sobre todo, el que es mayor abundante, el que hay más cantidad, son el de la cáscara, el del fruto. Entonces, ¿qué se extrae de ahí? Pues se extraen muchos compuestos químicos, moléculas aromáticas maravillosas que tienen superpoderes. Y una de esas moléculas aromáticas tienen superpoderes es el limoneno, que es uno de los más abundantes en todos los cítricos. Pero también hay otros nombres raros, como el alfaterpineno, está también, que no me quiero dejar ninguno, que los tenía por aquí, el betapineno, el tujeno. Todos estos son aceites esenciales, son, perdón, moléculas aromáticas con superpoderes que se extraen de los cítricos. Y también se extraen, también, otro tipo de moléculas, como son un poquito más grandes, que son los esquiterpenos, ahora estoy diciendo nombres raros, ¿eh? Y otros que han entrado el oxígeno por ahí en medio y los han convertido en alcoholes, acetonas, aldeídos, ésteres, etc. ¿Vale? Pero no quiero extenderme en esta parte porque yo sé que, si no, esto se convierte en una clase química y no es la intención. Quiero hablaros, sobre todo, de la parte emocional y ejemplos concretos. ¿Vale? Entonces, claro, ¿qué dice la industria, no? Ostras, pues si es el limoneno el que tiene esas magníficas propiedades, pues yo cojo el limoneno y, ala, con esto yo ya tengo todo eso que dicen que tienen de propiedades los aceites esenciales. Ni hablar. O sea, la magia que tienen los aceites esenciales justamente es el montón de componentes químicos que hay aquí dentro, la sinergia que se crea entre ellos y que eso, al entrar en nuestro cuerpo, hace unos ajustes que a nosotros nos adaptamos a ellos y se convierten, pues que mejor bienestar, cambios en las emociones y otros ajustes como, por ejemplo, que son muy, muy antioxidantes. Esas son las dos cosas principales que hacen los cítricos. Por un lado son muy antioxidantes y por el otro moduladores emocionales. Y ahora hablando de moduladores emocionales, que no me olvide y luego lo volveré a recordar. Y haré otro, otro, un story concreto para eso. Que hay cambios en el curso de psicoaromaterapia que organizamos que nos mueve. Vamos a cambiarlo de fecha. La psicóloga Sandra Perrine nos ha solicitado cambio de fecha y lo vamos a cambiar al 28 de febrero. ¿Vale? Luego lo volveré a decir, pero quien se esté pensando en apuntarse al curso de psicoaromaterapia aún tiene un poquito más de margen. Vale, voy a ello, que ya me estoy yendo del tema. Entonces, la composición de los aceites esenciales de los cítricos están sobre todo basados en esas moléculas que he dicho. Pero ¿qué propiedades tienen? Según los científicos, no según lo que de esto, según lo que de toda la revisión que han hecho estos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez personas, sobre los cítricos. ¿Vale? Hablan de un montón de aceites esenciales, del bergamota, de la naranja dulce, de la naranja amarga, del limón, de la mandarina, de la lima, del yuzu y el neroli. Bueno, pues ellos que dicen, que sobre todo los cítricos son una excelente alternativa natural para aliviar sobre todo el estrés. Que yo solo, el estrés, que el estrés parece poca cosa, pero es una barbaridad de importante. Y todos sus trastornos relacionados. ¿Vale? ¿Y por qué? Sobre todo porque actúa como antioxidante en el cuerpo. Y cuando el estrés oxidativo, ¿vale? Que es ese estrés que se produce en las células cuando vienen los radicales libres, esos oxígenos, que lo que hacen es modificar estas moléculas de las células. Y que, en consecuencia, se modifican y aparecen un montón de trastornos, como son envejecimiento, pero inflamación, cáncer, Alzheimer, Parkinson, diabetes, esclerosis, todo eso. Todo eso está producido por el estrés oxidativo. Entonces, lo bueno que tienen los aceites esenciales cítricos como antioxidantes es que previenen. No estoy diciendo ni muchísimo menos que curan. Estoy diciendo que como van a la raíz, que es el estrés oxidativo, estás previniendo, previniendo, perdón, previniendo todo esto. Entonces, los aceites esenciales cítricos como antioxidantes, lo que hacen es neutralizar esos radicales libres que penetran en nuestro cuerpo y entonces crean todos esos desajustes. Y entonces lo que hacen es proteger el medio biológico, ¿vale? Protegen nuestro cuerpo al inhalar aceites esenciales cítricos. Es una sencilla manera de estarnos protegiendo de todo eso, ¿vale? Sobre todo es inhalando, inhalando, también uso tópico, porque quieras o no con el uso tópico, también penetra al final al torrente sanguíneo y se reparte por el cuerpo. Y en el último lugar, ingiriéndolo, que también después de atravesar todo el sistema digestivo, llegar hasta nuestros intestinos, también los absorbemos y pasan al torrente sanguíneo. Pero desde luego que la manera más rápida que hay para pasar al torrente sanguíneo de todas, todas es inhalándolo, ¿vale? Llega a los pulmones, de los pulmones, alveolos y a un torrente sanguíneo, cuestión de segundos. Por eso siempre decimos que con los aceites esenciales y a nivel sobre todo emocional, que no hay mejor que hacer así y ya está, ¿vale? Y entonces, como habéis visto, podemos prevenir grandes desajustes, vamos a decirlo así, en plan suave. Pero la evidencia científica que aquí dice era sobre los usos emocionales, que era lo que yo os quería, en particular de todo eso que hablaba este estudio, lo que he extraído. Y ahora es cuando tenéis que coger lápiz y papel y apuntaros a aceites esenciales que os pueden ayudar a nivel emocional. Por ejemplo, dicho, no lo digo yo, lo dicen aquí, ¿vale? Tema de estados de ánimo, sobre todo, como he dicho, estrés, ansiedad, insomnio, en todo eso nos pueden ayudar los cítricos. Entonces, hay estudios científicos que hablan y constatan que, por ejemplo, la bergamota baja la presión arterial, reduce la frecuencia cardíaca y, por tanto, ayuda a aliviar la inquietud y permite dormir mejor. ¿Vale? Esto es un estudio científico, como varios estudios científicos que hablan de la bergamota, que les atribuye estas propiedades. Por ejemplo, otro, que entre la suma de la naranja dulce y la lavanda, favorecen el sueño y estimulan, ¿por qué? Favorecen el sueño, ¿por qué? Porque estimulan los receptores GABA, que es un tipo de neurotransmisor que nos ayudan y nos facilitan, pues eso, establecer el sueño y relajarnos. Otro, otra mezcla, que también puede ir muy bien, limón, bergamota y lavanda, se sabe que ayudan y facilitan y dan mucho apoyo en los procesos de depresión. Y eso está en un estudio, todo eso en lo que os acabo de comentar, ¿eh? O sea, en el estudio que yo os digo hay un montón de estudios, porque es una revisión de estudios, y entre ellos está el que explica esto. Otro, otra mezcla que va muy bien de cítricos, bergamota y pomelo. Se sabe y tiene constancia de que baja los niveles de cortisol en la sangre y por tanto ayudan a regular el estrés, ¿de acuerdo? Y por último, así de las mezclas que os quería traer así para tener cosas prácticas, la lavanda, la naranja y el sándalo son una mezcla maravillosa, que yo suelo pensarlo, tiene que oler esto súper bien. También ayuda muchísimo con los efectos, como efecto a paliar la ansiedad, ¿vale? La ansiedad y la posterior depresión. Entonces, como veis, mezclas de cítricos pueden ayudarnos muchísimo a regular nuestros estados de ánimo, ¿vale? Y ya aquí os he dado una pincelada de unas cuantas mezclas para usos concretos. ¿Qué os parece? Espero que os haya gustado. Todo eso viene en este estudio, ¿vale? Y explica el porqué. O sea, no os penséis que lo dice y ya está. Me ha encantado... A ver, ¿dónde está? Estas imágenes que explicaban perfectamente cómo eran las... El proceso del GABA, de la dopamina y de la serotonina y abajo, ¿qué moléculas que hay en los aceites esenciales favorecen este movimiento y estos neurotransmisores, ¿vale? Como el inalol, el pineno, el alfa y el betapineno, el limoneno, el cineol, el terpineno... Entonces, todos estos favorecen el GABA. ¿Cuáles son los que favorecen la dopamina? ¿Cuáles son los que favorecen la serotonina? O sea, que yo todo esto me lo he comido, pero que sepáis que está explicado, quiero decir. Que son... Hay un porqué de todo esto, ¿vale? Y luego también viene una tabla súper larga de todos estos aceites esenciales que os he mencionado al principio y la relación de todos los estudios científicos que hablan de ellos. O sea que aquí, quien tenga ganas de leer en inglés, tiene un ratito. Y así que ya habéis visto que los aceites esenciales cítricos son muy sostenibles porque los obtenemos de subproductos de otros sectores industriales como es de la alimentación, que no dejan de ser la cáscara de los cítricos, ¿de acuerdo? Que son muy económicos, suelen... Son muy económicos, quiero decir, son de los aceites esenciales más económicos que nos pueden ayudar muchísimo a nivel emocional y a gestionarnos que son muy sostenibles porque los encontramos en muchísimas partes del mundo y no estamos tirando de recursos escasos y además, importante, que no quiero que se me olvide que, ojito, acordaros que tengo un café, ahora no me acuerdo el número que hablo del problema que tiene de oxidación en los cítricos esto que acabo de hacer de tener todo el rato este el aceite esencial abierto no es bueno, ¿vale? que aquí me he animado y no es bueno, hay que cerrarlo porque se oxida con mucha facilidad todos sus componentes entonces, esto es una de las precauciones que tenéis que tener cerrar vuestros botes con aceites esenciales cítricos y cuando los compréis es para usarlos no tener 5, 6, 7 años guardado un aceite esencial de cítrico en un armario que por muy protegido que está, estas moléculas, lo he explicado más de una vez son capaces de atravesar el plástico y luego vais al al bote, vais a elegir vuestro bote y os encontráis que va por la mitad y ya las propiedades no son las mismas porque se han ido parte de sus componentes entonces, esa sinergia maravillosa que tenía dentro ha cambiado por tanto, también sus propiedades terapéuticas ¿vale? y como os decía también al principio del vídeo quiero anunciar y que lo sepáis que quien os guste tanto el tema emocional como a mí que tenéis una buenísima oportunidad para hacer el curso de psicoaromaterapia con Sandra Perini, que es una psicóloga que utiliza los aceites esenciales en terapia diariamente con sus pacientes tiene una grandísima experiencia en este ámbito y su curso, os aseguro que es maravilloso toda la gente que lo ha hecho y si no preguntar por ahí para que no sea yo solo lo que lo diga preguntar por ahí que los asistentes, las asistentes están encantadísimas es más, algunas me han pedido si pueden venir otra vez para repasar y para, por si hay algo más que puedan aprender de ella, que les encanta este curso ha cambiado de fechas y empieza el 28 de febrero por tanto, ahora tenéis más tiempo para inscribiros son seis semanas porque la hemos ampliado una semanita más para que haya más tiempo para hacer prácticas y ejercicios prácticos y que se puedan comentar en clase y así que no os lo perdáis del 28 de febrero al 11 de abril cada martes de 7 a 9 de la tarde tendremos el curso con Sandra en directo se graba y para las personas que no puedan estar pues lo podrían ver en diferido y es en italiano con traducción y no me quiero olvidar nada más creo que ya ahora sí que os he dicho toda la información así que nada, muchísimas gracias por acompañarme en este café de la Fermi ya habéis visto que mis queridas moléculas aromáticas tienen superpoderes que hoy como tenía tanto rato mi aceite esencial me he olvidado de mis superpoderes de mis moléculas y nada, yo os espero el próximo miércoles con otro café con la Fermi, con otro tema si hay alguno que os interese en particular recordad, mandadme un privado oye Fermi, esto como era o me interesaría saber más de esto quién sabe, lo mismo podría ser un futuro café con la Fermi y os lo explico con total tranquilidad pues vale, os mando un fuerte abrazo y nos vemos el miércoles que viene un saludo, hasta luego aquí